Si estoy mal, estoy muy 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 mal, llévanme al psicólogo, no, es que literalmente, chat, ¿saben por qué estoy muy mal? Pónganse en mi situación, chat, esta es mi situación, imagínate, ponte en mi situación ¿Cuál es tu situación? Ay, Dios santo, perdóname, Chessy, perdóname, he pecado mucho últimamente Pero así como te falta el respeto, te quiero proteger Quiero proteger esa hermosa sonrisa Tallada por los mismos dioses Así que por favor, Rem, dame una oportunidad, eres mejor que Emilia, por favor, por favor Por favor, no vayas a desaparecer, no desaparezcas Pero tú tienes una cobija de Emilia No, la tiene serpias, la tiene serpias, la tiene serpias La tiene serpias Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Se acomodó la cámara Es más, ¿qué te parece? Si dejamos a todos Y nos vamos Podemos vivir juntos, tú y yo Nos podemos ir Podemos tener Si, si no quieres está bien Pero podríamos tener una familia lejos de aquí Nos podríamos ir, ¿sabes? Lejos de, de Owosu Lejos de los roleos Lejos de todos Y vivir nuestra vida juntos en el campo Tal vez Pero ya no me vas a engañar con Silvians No, no, ya no te engaño con Silvians No lo sé No suena como Como en Recer o Kendo W o W Muy seguro ¿Cómo? No, de verdad, podemos dejar a todos Podemos irnos juntos, podemos escapar Sí, Silvian, ¿cierto? Sí, Silvian ¿Quién te está diciendo que ladres? Ay, me dio loca, me salió hasta Rem ¿Qué pasó? Ay, ay, perdón, perdón Las voces en mi cabeza Ay, ¿las voces en tu cabeza? Ay ¿Qué, qué dicen las voces en tu cabeza? ¿Qué tal vez debo considerarlas si me ladras? Ay, cañón, ay, cañón Y ya Qué buen cine, ¿no? Qué buen cine Está bien Me está humillando, ¿no? Me vas a rechazar y me estás humillando, ¿verdad? Antes de rechazarme Sí, la verdad, sí, adiós Sí, la verdad, sí, adiós Sí, la verdad, sí, adiós ¿Cómo, Nelo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, nada, entonces, ¿qué dices de mi propuesta? Depende, ¿vas a tener la carrera puesta todo el tiempo? Sí, 24, 7 Digo, sí Ay Bueno Entonces, ¿es un sí? Tengo miedo de arrepentirme, pero sí Ok Y así fue como Chessy Tuvo tres hijos Se está denigrando solo No, no te enojes Tiene un porqué Te tiene un porqué Pero al rato, al rato te digo porqué Off strip Creo que eran dos Creo que no eran tres Eran dos, eran dos No, no, no Perdón, no, no, son tres Son dos, son dos Son dos Son tres Son dos Son dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no